Hola, continúo explicando cuáles son las 5 cosas que nunca debes hacer antes de buscar ayuda espiritual. Ok, recordando la primera, asegúrense que sea la persona que ustedes están buscando, porque actualmente hay mucha gente estafadora que roba videos de otras personas para sacarles dinero a las personas, como ha sido mi caso que han creado cuentas falsas de República Dominicana para sacarles dinero a las personas que me siguen, entonces tengan mucho cuidado con esos estafadores. Y la número 2, recuerden no mostrarse desesperados porque son presas fáciles para ese tipo de gente. ¿Qué pasa cuando ustedes se muestran desesperados, que las personas les empiezan a inventar, que dan resultados en una hora, en dos horas, en un día, dos días, y eso es totalmente falso? Los trabajos llevan un tiempo, el cual nadie puede darte un resultado inmediato de una hora, dos horas, 24 horas, dos días, tres días, eso es totalmente falso, así que no se dejen engañar. La número 3, jamás envíen información personal sin asegurarse de que esa persona les va a hacer el trabajo correctamente, porque a veces cuando nosotros ya damos cierta información como los nombres o las fechas de nacimiento o alguna fotografía, pueden utilizarla en nuestra contra para después sacarnos dinero. Esos datos son muy importantes, son muy especiales, por favor no se los den a cualquier persona, ni por una tipo consulta, porque entonces les estaríamos dando un poder muy grande de poder hacer con nosotros el bien o el mal, entonces no envíen información personal. Y bueno, el último punto, yo creo que esto es lo más lógico, jamás envíen información como números de cuentas o informaciones bancarias, eso jamás se necesita que ustedes lo tengan que dar, porque obviamente lo van a hacer para esta parte. Entonces recuerden esos 5 puntos que jamás deben hacer antes de pedir ayuda para algún tipo de trabajo espiritual. Y gracias a todas las personas por seguirme en mis páginas oficiales de todas las plataformas.